¡Largaron el premio San Quiricó! Salen muy juntas las competidoras, tratan de hacer la delantera rápidamente por el lado de la pista. El número 1, estira Vestaca sobre el 12. En la tercera ubicación viene corriendo la competidora, el número 4, que viene ganando terreno. Y por el lado de la pista le viene haciendo el 9, el 14. Luego viene ganando terreno rápidamente en busca de los puestos vanguardias. El 13, en otro pelotón, viene corriendo el 5. Luego viene corriendo la competidora, el número 10, que no hace por dentro. Luego corre el número 3A, por dentro del 2, abierta el 7, el 11. Y cierra la marcha al 15. Enfrenta a la competidora, la señal indicatoria de los mil metros. Enseñando el camino, viene avanzando por el lado de la pista, el número 1. Luego viene ganando posiciones abiertas, el 12. Esta viene precediendo al número 9. Más atrás se viene desempeñando y ganando colocaciones el 14, apareada con el número 13. Luego viene corriendo el 4, el 10, el 5, el 3A, el 12, el 7, el 15. Ahora cierra la marcha al 11. Enfrenta a la señal indicatoria de los 600 metros con el 1, la delatera. En su busca abierta corre la competidora, el número 12, por dentro el 9. Abierta el 14 y va a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo están haciendo en estos instantes por el lado de la pista. El 1 mantiene la vaguardia. Con ventajas sobre el número 12, el 9. Más atrás el 14, por dentro el 10. Luego viene corriendo el número 13. Último 220 metros de carrera. Se trenza en el lucha, el 12. Logra sacarle ventajas al 1 que queda por dentro. Y desde el fondo la carga de la competidora, el número 10. Último 50 metros de carrera. Se va a imponer la competidora, el número 12. Claras son las ventajas por dentro. El 1 abierta, atropellando el 10. Esta precede al 13. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!